¿Qué son los modelos de pronóstico? Serían días favorables para las actividades durante sábado y domingo, solamente recomendando que no se expongan a periodos prolongados a la acción directa de los rayos solares, utilizar gorra, sombrero y mantenerse hidratados. A partir del día lunes, ya tendríamos la presencia del frente frío número 33 y con ello la probabilidad de algunas lluvias ligeras en la zona. No se estima que sean lluvias significativas, posiblemente menores a los 10 milímetros, esto especialmente durante la tarde o noche. Y el viento podría alcanzar velocidades, viento del norte, de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. Ahí hay que tomar todas las revisiones, precisamente por estas velocidades del viento y por la posibilidad de oleaje en el río Papagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!